Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os voy a dar un truco para combatir las cucarachas. Una vez una vecina, mi madre, la comentó que poniendo piñas se quitaban las cucarachas, que no aparecían más por casa. Nosotros nunca lo habíamos oído, la verdad nos pareció muy curioso. Y pues por probar, pues nada, nos vinimos al pinar, cogimos un montón de piñas y las pusimos por casa. Entonces eso es fácil, tenéis que coger la piña, durante un día la metéis en un cubo con agua, la piña se va a cerrar y a partir de ese momento la dejáis que se seque y la ponéis por los rincones de casa, donde tengáis cucarachas en el fregadero, donde sea. Nosotros hemos puesto por debajo de las camas o en los rincones y bueno, la verdad que desde el día que pusimos las piñas no hemos vuelto a ver ni una sola cucaracha. Yo no sé si es que será casualidad o es que realmente es efectivo, pero bueno, como es algo gratuito, es ecológico, no contamina y no supone ningún esfuerzo, pues te vienes a un pinar, si tienes acceso a un pinar de estos, de piñonero. Las piñas son así, como podéis ver. Y bueno, si lo probáis, me comentáis. Como veis por aquí, yo estoy en medio de un pinar y hay miles de piñas, o sea que podéis coger las que queráis, cogeis las que estén más así, más enteras, más cerradas. Y bueno, si tenéis un poco de suerte y hay piñones, pues ya matáis los pájaros en tiro, os podéis comer los piñones. Mirad, todas las piñas que hay por aquí. Una vez que tenéis las piñas, lo que hay que hacer es meterlas en agua. Las dejáis sumergidas en agua y vais a ver como, bueno, aparte de quedar limpias, se cierran. Este gatito no es linda, es su hermano, es tigre. Y hola. Han pasado seis horas desde que dejé las piñas y como veis, pues se han cerrado. Se quedan así todas prietas y si las oléis, huelen muchísimo a resina. Entonces la idea ahora ya, las ponéis donde vosotros veáis que hay cucarachas, por ejemplo en el fregadero. Hombre, la idea no es que las pongáis en medio del salón, pero debajo de la cama o en un armario, en un sitio así, pues que no se vea mucho. Y nada, dejáis las piñas así en el suelo. La verdad que nosotros, desde que hemos hecho esto, no hemos vuelto a ver ninguna cucaracha por casa. Bueno, y este era el vídeo de hoy. Me contáis si probáis lo de las piñas y si es efectivo me lo compartís. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!